Y Jordi Mena en la guitarra de Jordi Mena Y a todos ustedes, tapatíos y tapatías De verdad agradecerles enormemente de acompañarnos esta noche y con esta canción nos vamos a despedir Hoy voy a empezar Hoy es el comienzo y el final El comodrío astronauta estoy en órbita más Y al lado es mejor La lluvia de ángel hoy Ya pasó y no fue para andar hoy Escaqué la lluvia de ángel hoy Los incontros en dirección, la luz se fue a la unidad de hoy. ¡Hey, hey! Los incontros en dirección, la luz se fue a la unidad de hoy. ¿Cómo verás a ver una mirada triste, el chico logrado llevando a leer un fin de hoy? Y andando a la estación, perdemos los muscitos en dirección de la tripulación. Si quieres, te vives ni a qué. De esta nación, la falta de amor, la soledad es un lugar. De esta nación, la falta de amor, la luz se fue a la unidad de hoy. De esta nación, la falta de amor, la luz se fue a la unidad de hoy. No es de hoy, no temas nada, no haces falta ya. De esta nación, la falta de amor, la luz se fue a la unidad de hoy. De esta nación, la falta de amor, la luz se fue a la unidad de hoy. De esta nación, la falta de amor, la luz se fue a la unidad de hoy. De esta nación, la falta de amor, la luz se fue a la unidad de hoy. De esta nación, la falta de amor, la luz se fue a la unidad de hoy.